¡Hola niñas! Otro videito más. Estuve pensando en cómo hacer este video, ¿vale? Y he llegado a la conclusión de hacerles un pequeño review, ¿vale? Es sobre los pinceles de Sigma. Sé que han visto muchísimos videos con estos pinceles. Y les digo que me parecen fantásticos. Son fenomenales. Yo no he recibido el kit premium porque preferí que me enviaran pinceles que yo no tenía, ¿vale? Entonces por eso no tengo el famoso kit premium. Yo tengo otro tipo de kit, uno más baratino y mejor porque la verdad que muchos de los pinceles del kit premium ya yo los tenía. Entonces les enseño. Vienen en estos sobrecitos que ya les había enseñado alguno, ¿vale? Son como un tipo de piel que los compré para guardar mis pinceles antiguos. Y vienen en este estuche, ¿vale? Son muy parecidos a los de la marca MAC, ¿vale? Tienen el mismo pelo, un pelo muy suavito, muy bueno. Y todavía les sale polvito de haberlo utilizado. ¿Vale? Los he utilizado toda la semana para poder hacer este review. La verdad es que los he lavado y ya son estupendos. Apenas sueltan polvo. ¿Qué más les puedo decir? Me encantan. Me encantan. Sencillamente me encantan. Voy a empezar a mostrárselos. Son, eh... Tenían, eh... Anteriormente creo que tenían la misma numeración que MAC o vienen así como de la MAC. Pero estos son F y E, ¿vale? Sobre todo los que yo tengo bien, entonces, F o E. Y, por ejemplo, voy a empezar con este. Este es un pincel de ángulo. Es el que yo utilizo para definir el rostro. ¿Se acuerdan que en el video de definición del rostro les dije que no tenía este pincel? Entonces, me ha venido como anillo al dedo, ¿vale? El pincel de definir el rostro. El pincel de ángulo que me sirve para resaltar facciones. Este es el primero, ¿vale? Viene así, ¿saben? Vienen en el sobrecito y vienen con este forrito que no permite que las cebras de los pinceles se vayan abriendo. Las cerdas, perdón. Las cebras están en África. Por ejemplo, la mofeta es estupenda. La mofeta es estupenda a la vez. Sobre todo dos o tres pelitos, nada más. O sea, es un... Ya ven, yo la puedo acariciar. Tiene un pelo súper suavecito. Es súper buena. También venía con su respectivo sobrecito, ¿ven? Vienen así. Después tenía el pincel de aplicar el maquillaje líquido, que es este. El pincel sintético también estupendo. Lo la ven, no suelta casi pelos. Es genial. También venía así en su sobrecito. Y luego este, que es el más fenómeno, ¿vale? Es para aplicar todo el maquillaje por todo el rostro. Me encanta para los polvos sueltos porque, miren, todavía otra pelito. Son estupendos. La verdad, estoy muy contenta, ¿vale? Estoy muy contenta con mis pinceles que me han llegado. Y la verdad, son muy buenos. Son muy buenos. Este es otro pincel de ángulo más chiquitito. Sobre todo para este tipo de looks que no va a ser el ángulo. Y son muy buenos, la verdad. Este que todavía no lo he utilizado, que es el número E05. Este es el número E70. Estos dos no los he utilizado todavía. Este es otro pincel sintético más pequeñito. Sobre todo para este tipo de... para los jumbos y eso. Son muy buenos porque para las sombras cremosas, la verdad, que lo corre muy bien. Este es el número F70. Luego tengo este, que es una maravilla porque para los ángulos de dentro y de fuera, viene estupendamente. La verdad que cabe en cualquier huequito, ¿ven? O sea, por ejemplo, este look que yo llevo para difuminarlo aquí es espectacular. O sea, lo difumina perfectamente la crema, la sombra, todo. O sea, es una pasada, la verdad. Y tengo el pincel de difuminar. ¿Ven? Miren. El pincel gruesito ese que es parecido al de Sephora. Pues, ya les digo, no sueltan pelos. Son espectaculares. Este es el de poner la sombra. Este es el pincel que yo tengo, uno gruesote de Sephora. Este viene así, de esta forma. Ya les digo, son estupendos. Este para peinar la ceja está espectacular. Este es el de 65. Es un poquitín más grueso que el de Sephora. A ver, se los voy a enseñar a ver si lo logran ver. Ya les digo, es estupendo porque agarra, abarca todas las cejas. Está abajo el ángulo, la colita, todo, todo, todo. O sea, me encantan los pinceles de Sigma. Es un producto estupendo. Muy bueno. Lo recomiendo totalmente. No da alergia. No tengo palabras, la verdad. Me encantan. O sea, estoy muy contenta. Muy contenta con mis pinceles. De todos modos, chicas, les digo que pueden adquirirlos en la página web, ¿vale? A mí me han costado, me los han enviado. Sé que han costado cerca de 100 euros, más o menos, con forrito y todo. Me los han enviado, la verdad, y me encantan. Me encantan. Totalmente me encantan. Así que, bueno, chicas, espero que les haya gustado mi pequeño review de los pinceles Sigma. Les dejo un besito. Adiós. Adiós.